La verdad que estamos todos fascinados disfrutando de una época diferente, la época de los dinosaurios junto a Dino Land Park que trae aproximadamente 50 especies de dinosaurios, imagínate, tiranosaurios, rex, velociraptor y más, cada uno con su escala real aparte de eso son animatrónicos, tienen movimiento y tienen su sonido en particular cada uno de estos dinosaurios entonces realmente vamos a disfrutar de esta época y vamos a conocer un poquito más de cada uno de ellos ¿Esto hasta cuándo van a estar y el horario por favor? Lo más importante, ya abrieron las puertas así que tienen que aprovechar, estamos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde fines de semana y feriados más tempranito para que puedan disfrutar y tengan más tiempo a partir de las 2 de la tarde pero aparte de eso también quiero comentarte que no solamente son los dinosaurios que hay en todo el parque sino que dentro tenemos 5 parques más, tenemos parques de inflables para los más chiquititos tenemos también laberintos de espejos, tenemos patio de comida, realmente súper completo es el espacio pensado para toda la familia para toda la familia, para que puedan venir a disfrutar tanto los niños como también los adultos hasta nosotros estamos aquí, chochos, disfrutando de cada una de las especies de los dinosaurios y su movimiento que son súper realistas ¿Cuántas especies, güey? Son aproximadamente 50, desde el dinosaurio más chiquitito hasta el más grande que veas todos tienen movimiento, todos son animatrónicos, entonces realmente uno se siente como si estuviera con los dinosaurios reales y te cuento que por inauguración este fin de semana tenemos 2 por 1, así que tienen que aprovechar a venir con toda la familia 2 personas a tan solo 60 bolivianos van a tener la oportunidad de conocer y de vivir la experiencia de Dino Land Park bueno, aprovechen entonces este fin de semana para compartir con toda la familia y después ya vuelve el precio normal, ¿no? ya de 60 bolivianos así es, y los chicos corren por todos lados porque la pasan súper bien, se divierten así que los invito a que disfruten de este mega parque estamos ubicados en el segundo anillo entre la avenida Alemana y Mutualista en frente de Mía Plaza para que vengan con toda la familia, aprovechen todavía las vacaciones hay un dinosaurio que le estaba matando a alguien hay un cosa que es un dinosaurio que lo mató a los dinosaurios si, ¿los dinosaurios cómo son? ¿cómo hacen? a ver lo comen, lo comen y tienen los dientes de sangre me gustó pero me dieron miedo los dinosaurios, parecen de verdad ¿y a vos? también pero a los dinosaurios están Crowconito ¡Buro! ¡Y la volvo! ¡Nino el autor de la iglesia de la iglesia de lasas! ¡Felicado que está ya están!